ahí pasaba más limpio, ahí bañaba en los patos de mi abuela y yo me metía a bañarme ahí en calzón pero abajo de tu abuela, es que esta da la vuelta, va Lipe, da la vuelta y pasa por allá ella es la misma que pasa por allá, sabes cuál es, sabes cuál es la que pasa por la pecera de julio esa es, padre que dice que no, dice que no habla así con la nariz, con la boca, con la boca, con la boca ah, bueno ahí tenés razón, hablas con la boca no, no, no ay, mi cabeza en la calva le cayó llega, llega ay, mexicana, quitarte de ahí y cama, y sabes que es lo más impresionante, que anda con un cuchillo, ni siquiera con el cuerpo anda con un cuchillo si, el mejor cuchillo de arriba no, porque para golpearnos o sea, se usa unos cuchillos ajá, así cuchillos ah, vaya, el cuchillo anda y aún así, mire no, pero con cuchillos no, pero con cuchillos no, pero con cuchillos no, así hacen los guerreros del campo, mira pues sí no tiene valor de saltar no tiene valor al agua, al agua no tiene valor pues la, como ha cambiado ese bichito y bien, caen las piedras hasta por eso que nosotros no caemos ahí en la piedra pero ni yo brinco así no Henry mira que bonito, ya quedó el día que nos tiró a aquel sapo huele así cayó bien chivo pero huele levantadito, lo hicieron a quien, a quien, a quien ay, ay asustito pues el día ese hey, quiere ver tu video o si esto vamos allá a la sombra por mi ni te asustas lo voy a buscar y te lo voy a enseñar espérame este ajá, ya sé dónde está espérame ya lo voy a buscar espérame abuelita a felicitarlo su hermana lo va a felicitar vamos viejo aquí vaya lipe abramos aquí nos vamos por aquí que cuánto le da a decirle lipe mira 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 te lo voy a poner otra vez mira 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 uuuh juila viste 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 toto viste toto ahí va vos mira y allá te levantan y mira hum casi te caías babón casi caía jajaja para que te asustaste mamá si si se asustó se asustó se asustó ahí nos mataron al grupo que dijeron que dijeron que dijeron que dijeron vaya dale sugeres familia si bueno yo me lo voy a comer como mi familia dale pues en la cuadra y no hay carrito verde pero yo me lo voy a comer como mi familia ah también vos familia es que te vas a preocupar vos jolio jolio ay jajajaja huevo chica sí sí no sí sí en la mera cabeza peligrosa jajajajaja ay ya para atrás para ti para atrás para ti todo lo que diga que te devuelva y doble todo lo que te doblas de doble todo lo que me deseaste doble no 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 vamos a echar van a echar el agua caliente viendo no falta no falta él te está diciendo bruta mira 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 ay 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 nante pasó esta bicha recójalo no la desperdice diablo paja bote loco mira aquí está el cuchillo ve lo llevan ya va agarrando tono pues color y como estaban diciendo que yo sé que felicitándolo estaba porque estaba arruinando ahi yo lo estaba guardando tambien para el cuñado solo que le pagaran gallinita va sopita va ya lo estaba guardando para el cuñado intercambio hizo que le voy a dar dos platos de sopa y ustedes me dan un coco le dijo pero la ley todo pa y amor pero que lo que bajaron se pueden tomar o hay que mandarle un hocico para tu cuñado voy a preguntar yo es que le pagaron ustedes como felicitando a algún familia apunta subite otra vez a aquel otro quien te felicitó lipe yo en la lupa tambien 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 ella no hay una que se ha de sentir orgulloso de vos asi como esta bolita bien bien asi bien plantado bien 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 estable 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 si para mas lipe y no lo para mas lipe y no y vos la verdad que si lipe tiene casa y vos me ofende lipe esta delgado y vos ay ama ya no me ofenda no 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 es ofensa la realidad pero la realidad huele a bueno lipe sabe manejar moto y vos carro estándar carro estándar carro estándar la maneja lipe ya le pusimos ayer hay vete la moto la agarro tambien va no me caí la llevamos en el quilla va que no va si llamo cual cumplea de lipe otro dia va vaya otro dia ahorita vengo muy cansada de manejar la chicle esta tambien agarraba a veces si esta bicha es estandera estandadera la besi la besi la alejandra la alejandra no tan buena pero si la agarraba la besi si la besi si es buena para manejar estandar la joana si la joana si la joana si la joana mejor que los hombres bueno si la joana si de todo no de los hombres tambien yo siempre he dicho la joana manejaba mejor que julio maneja mejor polio de las mujeres osea de las mujeres y de los hombres la joana era la mejor para manejar estandar hasta pulules le ganaba para decirle pues es que la bicha si manejaba bien mmm sacar la licencia quería parece que no quería y la tuve que obligar así como obligó la mayoría que le dije mira si no la saca me acuerdo que eran 50 dolares por cada dia que no la fuera si la obligada pero con mala actitud mala cara echando rayos en ella y todo pero después se metió un capricho y dijo ah porque me empecé a decirle va o va que no quiere ir porque sabes que no la vas a sacar algo así le dije porque es bruta no te da la mente para eso y entonces agarró capricho y dije la dijo la voy a traer y aquí en la cara se la voy a poner medio y cabal la saco a la primera pero ya se fue antes de que la empiezan así o sea que 50 dolares le cobraba por cada día por cada día que no iba ajá imagínese si hiciera eso con la Angie no pero lo de la Angie es diferente de lo ahorita no con la Zarca hubiera hecho eso porque la Zarca también costó porque lo de la Angie no puede ahorita porque no están ni los papás así o la Zarca con la Zarca si costó hacer la caga la licencia y la chilín en qué aspecto no quería ir a ah no a sacarla en la Zarca casi le empezaban a pegar si no felicitándolo estaban felicitando si pero ya no regresó con el coco este ah es que es que lo regalé ah lo regaló para que eso puedan ajá pero si felicitándolo ah vaya yo creo que no yo conozco tu cara y sé que fueron buenas felicitaciones yo conozco la Lupe en nombre la Lupe por eso le digo yo conozco la Lupe Lupe nos regalas coco si vaya es tranquila la Lupe si es tranquila es tranquila es tranquila si cuando venía a la Zarca donde alguien te quedaba donde la Lupe no la Lupe va que la Lupe es buena onda si si es tranquila a papi le mandó saludos lo que si también le mandó un hombre es de la familia es de la familia no le dije nada no pasa nada no pasa nada no si allí me puedo subir en ese si es tranquila es tranquila es tranquila vivir a Lupe del piñal para allá todo eso allá llegamos hasta la hasta la a ver escuchen no se en que anda mi cabeza no se en que anda mi cabeza pero compre unas cosas y ahí en el carro quedaron y no pueden quedar ahí porque se me van a arruinar por el calor y por todo y que quieres decir con eso que se puede oír pero traes para mi también si para nosotros ah si le traigo algo va por ser buena onda conmigo así como me hablaba en la mañana para ser buena onda un cuchillo me va a zampar en el mero esta no es de piña hermana con usted oiga ahora te voy a ir le voy a traer lo que 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 va bicha miren ve fíjese que vamos a yo no entraba a la casa de Lupe y no sé negrita vos cando viniste acá y todo no sé si si hablaron de lo del cumpeño del Ipe cuando vieron allá si y no en la última noche y fueron a agarrar la gallina la gallina y estuvimos hablando pero de otras cosas no de huebe pero aquí no vinieron cuando venía que vaya qué les parece si hacemos hay un si está buena